Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Marza Is Dead. Y si os acordáis, estamos en el sótano rodeadas de la más profunda de las oscuridades, ¿vale? Después de todo el proceso de estar de luto por la muerte de nuestra hermana, estamos aquí, ¿vale? Con nuestra cámara de fotografías, ¿vale? Haciéndonos pasarnos por Marta, ¿vale? Somos Julia, ¿recordáis? Y estamos aquí, pues, en la casa, ¿vale? De noche, ¿vale? Mientras nuestros padres están durmiendo, hemos sacado una foto a Marza, al cadáver, porque se dice que así, pues, capturamos su alma. Y ahora nos disponemos a salir de la casa e ir al lago. ¿Por qué? Apareció en unas circunstancias especiales, muerta encima del lago. Entonces, para sacarnos la duda, como ahí tenemos cámaras, queremos quitarnos de dudas y ver que no somos nosotros. Porque realmente nosotros teníamos motivos, a ver, motivos no teníamos nunca, ¿no? Para hacer esto, pero como éramos la que nuestra madre no quería y a Marza, nuestra madre, la adoraba, pues, de alguna manera, puede ser que en algún momento dado haya llegado el extremo este, pero para descartarlo hay que ir para allá, ¿vale? Vamos a mirar, porque tenemos una serie de cámaras que nos lo van a decir. A ver, hemos hecho esto, lo del periódico no. El marco, todo esto lo tenemos hecho. Espera, esto no. Ah, sí, bueno, esto sí que lo tenemos todo hecho. El periódico. Esto no lo tenemos hecho, tío, lo del periódico. A lo mejor está por encima... Lo podríamos leer ahora, a ver si se puede. Y si no, tenemos que ir aquí. Para abrir la puerta, necesito estar la llave, que ya la tengo. Abre la puerta principal. ¿Podría estar en el estudio, papá? Ok. Pues vamos. Me da muy mal rollo, tío, la casa, ¿eh? Entonces, tenemos la culpa de hacernos pasar por nuestra hermana. Es bastante heavy. Y nos estará pasando factura en breves. Por lo tanto, tenemos que irnos, porque aquí realmente es que no veo ningún periódico. Vámonos. Es un poco peligroso tener esto así, aquí. Oh, un farol, chaval. Flipa. Esto ya es otra cosa. Es más prudente posar la lampada antes de entrar en casa. No quiero dar fuego a algo. Vale, vale, vale. Vamos a echar un voltio por aquí. Madre mía, vaya, vaya noche. Qué pasada, tú. A ver, tenemos el mapa. En teoría, tendríamos que ir al lago, ¿no? A ver, un momento. A ver, cerrar. Vale. No tenemos nada, de hecho. Pero bueno, la historia es que tendríamos que ir a... Espera, a ver. Cosas que hacer. Tal, información. Vale, esto ya está. El alma de la fiesta, el marco, la cámara, la prueba, todo esto ya lo hicimos. ¿Vas a echar un vistazo por aquí? A ver si hay algo. Aquí hay unas escaleras que bajan. Madre mía, qué mal rollo, tú. Hay una luz ahí. Son varias luces. Mira, esta es la... Acá está nuestra hermana, en teoría, al otro lado de la... De la puerta. ¿Esto lo puedo cerrar? Parece ser que no. ¿Qué suena? No lo sé. Esto parece como una especie de capilla. No podemos abrir nada. Y esto está cerrado. Puedo pasar por aquí también. ¿En serio? Venivo aquí a pescar cuando ero piccola, con aquel señor tanto simpático, que lavoraba en la azienda. Quizá dónde es. Quizá en guarda también. A ver. El mapa M. Hostia, es que es gigantesco, tú. Tendríamos que ir, creo... Es que no sé dónde es el lago. ¿Interpreto que es aquí? ¿O aquí? Creo que es un momento de explorar al máximo todo. ¿Puedo pasar el río? No, menos mal. Y esto nos da... Es que no salgo ni en el mapa, tú, ahora. Ah, bueno, estoy aquí, sí. Ampliar la imagen y ver el mapa completo. ¡Ah, amigo! ¿Esto qué es? Las cámaras del lago, ok. Vale, 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 vale. Pues me parece que estamos yendo en la dirección equivocada. Vale, están aquí las tres cámaras, por lo tanto, aquí no hacemos nada. Vale. A ver, sí, realmente está bien porque... Me había parecido escuchar... Un sollozo. No lo sé. ¿Qué es esto? Nueva apariencia disbloqueada. Tú flipa, tío. Esto ya me vuelve loco, tío, para buscar cosas. Buscar coleccionables y buscar movidas. Vale, por aquí no puedo pasar. Por lo tanto, vamos a volver. Bueno, aquí espérate, hay unas escaleras. Estas son las que he visto antes desde aquí, desde arriba, ok. Vale, 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 vale. Pues aquí... Hay otra bajada. Que vamos a bajar, por supuesto. Joder, tío. Tío, tendría que haber la misma tecla para cerrar el mapa. Tengo que venir aquí y poner cerrar, tío. Esos son cipreses. Tiene toda la pinta. Escucho algo. Este es el camino de la finca. Parece un generador. Que no sé qué debe estar haciendo. Parece que es como una bomba para sacar agua o algo. Telegraph. ¿No hay nada por aquí? Me parece curioso. Esos son corrales, creo que son para gallinas y demás. Esto es la montura de un caballo. Esto es como un rancho, tío. Aquí tiene que haber una entrada. O no puedo entrar. No, por aquí no puedo pasar tampoco. Vale, esto es la zona de... Del caballo, tío. No puedo hacer nada tampoco. O sea que... Vamos a seguir por el camino. A ver, ¿dónde estoy? Vale. Ya tenemos claro que esto es el rancho. Aquí esto está cerrado. Entonces vamos a seguir. Realmente pillaremos ya el camino principal. Porque aquí es que da todo el mismo sitio. Tengo miedo a los animales de la pequeña. No me avicinaba nunca de sola. Empiezas a ver para qué es esto, tú. No tengo ni idea. Vale, aquí tenemos... Esto nos lleva a la casa. De nuevo. Tengo herramientas... Parece que estaban aquí intentando arreglar algo. Un carro. Una carretilla. Esto es para cortar maderas. Vale. Telita, eh. Con la zona, con la casa, tío. ¿Y esto? De momento hay una llave puesta, pero no puedo hacer nada. Vale. Y por aquí se baja. Ok. Abrevaderos de animales... No hay nada, tío. Ni una nota, ni... Ah, vale. Aquí no puedo pasar. A ver. Vale. Pues entonces, nada. Pero esto está visto. Hemos hecho así, así... Aquí no he ido, pero me parece que estaba cerrado. Hemos hecho así, 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 así... Hemos dado toda la vuelta. Pues nos vamos para allá. Voy a estar dándole al escape todo el rato, tío. Cada vez que salgo del mapa. Bueno. A ver. Estamos en la bifurcación. Ahora. Uf. Menudo lío de sitio, tú. Tenemos que ir siempre a la derecha. Bueno, no. Siempre no. Es que no sé si... Si hacer... Es que te puedes ir por todos los sitios, tío. Que quieras. Es que, a ver... Aquí no hay mapa. Joder, tío. Dios. Aquí no hay mapa y puedo entrar, ¿sabéis? Que te puedes ir, tío. Por donde quieras. Porque no sé si hay nada, ¿eh? Básicamente es para los coleccionables que... Estoy intentando pasar, pero... Creo que me voy a limitar al camino. Guardando. Vale. Vale. Mi paso se avicina. Lo siento que me esfiora, como un brivido. He hecho mal a Marta. Más me avicino al lago y más me estoy segura. ¿Cómo podría no ser así? L'ho uccisa para robar el amor que todos probaban por ella y no me. ¿Cómo ha podido hacer una cosa simila? No adelantemos. Esto es normal que lo pienses. Es normal. Pero no nos adelantemos. A ver, tenemos... ¡Dios, qué susto! ¿De coño? Joder, tío. ¡Hostia! Hombre, ¿qué va a hacer? Me parece el cementerio... Las tumbas de la familia. A ver... Podríamos ir... Haber ido por abajo, pero bueno, así damos toda la vuelta a esta. No creo que haya nada entre medio, ¿eh? No creo que sea tan cabrón el juego. Me voy a limitar al camino y ya está, tío. A ver... Tenemos que ir... ¿Dónde? A la derecha. ¡Joder, loco! Si es por aquí, ¿eh? Aquí está desdibujado el camino. Vale. ¡Eh, no! He pasado de camino. No quería ir por aquí. No, 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 no. Bueno... Quería ir... Espérate. Joder. A ver, ¿por dónde he venido? Por aquí. No quería pasar por aquí. Quería seguir el recto. Por aquí, exacto. Me he liado, tío. Es que lía, ¿eh? La historia esta. Por aquí no has ido por donde... Sí. Ah, no, 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 no. Vale. Juraría que yo por aquí había venido hacia aquí, pero no. Se escucha todo tipo de ruidos, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? ¿Cómo puedo hacer para entrar? ¿Un otro ingreso, por qué? A ver. Esto sale por aquí. Vale, debe ser... Es esto de aquí, pero... No sé qué es. Parece una cripta o algo. ¿O qué es eso? Parece que hay un fuego. O parece ser también otra cosa. Parece un búnker. Hay un arma ahí, ¿eh? Hay un fusil o algo. Un fusil de caza o vete a saber qué es. Otra entrada. Puede ser, seguramente. A ver. Ahora estamos justo encima. Pero claro, obviamente aquí... No creo que aquí haya nada, ¿eh? Tiene que ser más visible, creo yo. Si es que hay una entrada o entrar por otro sitio. Por la casa o... Verás a ver. Estoy viendo una luz ahí al fondo. ¿Qué es eso, tú? Parece eso de aquí. Hay un puente delante. Está justo... Es que está justo donde estoy mirando. Creo que está enfrente. Pasaremos por al lado. Ahora vamos a ir a la derecha. Y luego a la izquierda y pasaremos por un puente. ¿Esto es sangre? Ah, no. Hostia, qué susto. Vale, y este camino es... Perdón si entro un montón al mapa. Ah, vale. Esto es... Vale. Es el mismo de antes. No, no, no. Esto nos da este. Ok. Al igual me meto yo aquí, ¿sabes? Es que... Dios. Vale. Sí. Vale, pues entonces nada. Seguimos. Hemos hecho así. Es que esto es flipas, ¿eh? Flipas tú. A ver, realmente aquí ya no hay más camino. Por lo tanto, lo que podríamos hacer, si queremos explorar un poco más, me vais a matar. Pero va a ser volver e ir para abajo. Porque aquí realmente solo hay un camino. Hay un caminito que sube, pero es bastante solo uno. Vale, entonces haremos... Tiraremos para atrás. Y luego aquí a la izquierda, que la he visto la bajada. Era aquí. ¿Es esto? No. ¿Qué es esto, tú? Una cam... Para hacer una foto. A ver. A ver si me acuerdo. A ver. Elemento enmarcado. Mostrar panel de ajustes. Es que no me acuerdo cómo era esto. Vale, tenemos foto. Esta es la bajada. Otra tumba, tío. A ver. A ver. Vale, pues... He bajado por aquí. ¿O no? Hostia, no tengo ni idea de por dónde he bajado, tío. ¿He bajado por aquí? ¿En serio he ido tan para allá? ¿O he bajado por aquí y por aquí he hecho así? Es que no lo sé, tío. Nada, nada. Vámonos. Ahora estoy... Vale, pues sí. Tenemos que ir a la derecha. A ver si puedo. Está todo cerrado, tío. Es que hay un camino allí. Da igual, tío. Vamos a seguirlo y ya está. Ey, espera. ¿Y esto? ¿Esta movida? Me recuerda un poco Blair Witch. Todo esto. El juego. Eso de andar por un bosque... Aquí no puedo pasar. Ok. O sea, aquí había como una especie de construcción. Por aquí. No sé dónde. Vale. Pues nada. Vamos a hacer a... Vamos a seguir el camino. Y daremos al principal. A la derecha. Y ya nos centramos en ir recto. Vale. Por aquí es la bajada de antes. Correcto. Ah, no. Sí. He bajado ya por aquí. He bajado y he dado aquí abajo. Vale. Pues entonces lo hemos hecho todo. Entonces lo hemos hecho todo. Sí, porque aquí había el casco. Sí. Pues nada. Seguimos recto. Ahora sí. Cuidadito. Este es desconocido. Había un camino que se iba a la izquierda. Que no sé dónde era. Es aquí. ¿Es aquí? Correcto. Es aquí. Vale. Vamos a hacer un momento aquí. A ver qué hay. Da mal rollo esta parte también, eh. ¿Y no hay nada? No. Dios, qué mal rollo, tío. No sé qué es eso que suena, tío. No me lo, no me lo creo. Buah. Dios, qué hace. Hostia tú, me ha dado más mal rollo el cómo se ha girado que Martha en sí. Yo sabía que tarde o temprano me iba a aparecer, pero joder, qué susto tú. Se ha ido para allá. A ver, tenemos una bifurcación. Vale, a ver, vamos a ir a la izquierda abajo. Que es donde ha ido ella, realmente. Bueno, ¿dónde ha ido ella? ¿Dónde ha parecido que ha ido eso? Ahí tenemos una de las cámaras. Estoy tan tenso, tío. Vale, sí, deben estar por esta zona, justo delante. Hemos llegado al lago. Mírala, ahí está. Y ahí estará la otra. Aquí es realmente donde la encontramos, ¿no? Bueno, realmente puede estar en cualquier sitio. A ver, espérate. ¿No puedo pasar por aquí? Sí. Aquí hay otra. O sea, podemos acceder por aquí abajo. Ok, perfecto. Me gusta. Tengo serios problemas para hacer el mapa siempre. Y ahí tenemos qué es eso, tío. No lo sé. Esas luces a lo lejos no sé qué demonios son. Vale, a ver, vamos a empezar por esta. Un brandello de tessuto aquí en el bosco. Estrano. ¿Puedo fotografiarlo? Encora dos máquinas fotográficas. Vale, vamos a fotografiarlo, pues. Ahí está. Usar. Vale, está un poco desenfocado. Ahí. Vale, tenemos una cámara, ¿no? Tenemos un trapo rojo. Tenemos que revelar todo lo que tenga estos carretes. Ne manca una soltanto. Qué mal rollo, tío. Dios, qué agua, tú. Estaba más para abajo, ¿no? Ah, no, está arriba. Tenemos que subir por aquí. Bueno, mira, está bien. Tenemos que subir por el caminito este. Estará al lado del farol, mírala. Ya la veo. En esta situación, cualquier cosa es sugestión. O sea, te puedes sugestionar, ¿sabes? Sombras. Ves figuras de personas. En plantas que no tienen ningún sentido que se parezcan. Es increíble. Vale. Ok. Ya verás ahora. Que se me acaba de caer el auricular, tú. A ver. Vale, funciona. Digo, joder, es que se ha dado una buena leche. A ver. Esto. A ver. Las cámaras del lago. Dejé mis viejas cámaras del lago. Debería ir a buscarlas. Podría tener información importante. Rebe los rollos. Perfecto. Vale, pues toca volver. Toca volver para arriba y luego, pues, hacer todo lo que hemos hecho, realmente. Eso sí, puede ser que Marta, la auténtica, o la culpa, mejor dicho, se nos está apagando la linterna. Eh, bien. Hostia, tú. Joder. Mira qué mala suerte tienes, eh. Se nos está acabando el combustible. Estamos cerquita. No, cerquita ni mis cojones, mis cerquita. A ver. Bueno, a ver. Sí que es cierto que el mapa parece muy grande. Pero la distancia, cuando la recorres, es bastante corta, realmente. No es que sea muy grande esto. Pero la sensación es de que sí, madre mía, que me voy a quedar sin nada y no voy a ver una mierda. Buah. No estoy haciendo nada, está corriendo sola. Simplemente la dirijo yo, eh. Oh. No sé dónde estoy yendo. ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué coño? ¿Qué cojones es esto? Buah. Parece ser que... No lo quiero ni pensar. Buah, ida de olla total. ¿Estoy agachada? Ah, no. ¿Por qué? Porque soy... Ah, soy pequeña. ¿Cómo era para resaltar...? Bueno, no hay puntos importantes, ¿verdad? Pero... No. ¡No. No. No. Oh my god No puede ser ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy el bebé Buah, vaya ida de olla, chaval ¿Era el bebé? Dios, qué empanada mental, tú Si yo era el bebé, entonces era nuestra madre Esta, pero no puede ser O es que a lo mejor Marza tenía, está embarazada De nuevo un incubo Uff Ancora una volta ley en mis sueños Que voglia parlarme ¿Mas cosa estoy diciendo? Favoles que diventan una realidad Eppure siento No, no Estos son los pensamientos de una paz Y yo no soy paz Hostias, mira la cama Dios Joder ¿En serio? Joder, chaval ¿Habéis visto la cantidad de... Que me llaman por teléfono Joder Publicidad Dios, qué mal... Qué corta de rollo Habéis escuchado el teléfono Vale ¿Por qué está al revés? Madre mía, tío Pero... A ver, por cierto Esto de los atuendos No acabo de entender Eso que hemos desbloqueado ¿Son atuendos de aquí o qué es? Vale A ver Interpreto Exacto Que me tengo que cambiar El tema de los atuendos ¿Qué es, tío? Es que no acabo de entender No acabo de entender El tema de... De los atuendos, tío No tenemos más para interactuar Realmente podría también usar Ropa mía ¿En serio? Y esa caja sigo sin poder abrirla Marza ¿Tenemos para ir al diario? ¿Cómo era? Para mirar el diario Y todo esto A ver, la K Aquí, ok Vale Tenemos que revelar esto Prepárate para el día Estoy sucia, mancha de sangre Debería ir a lavarme Y prepararme Después puedo ir a revelar Rollos de película Cámbiate ropa Interior Coge el bolso Con las cámaras En rollos Y vístete El baño está al lado De mi dormitorio Vale Esto es el registro El álbum Vale Estas son las fotos Pero no, yo quería el diario No sé dónde está Esta soy yo Vale, esta es Julia Pero estaba al revés En la mesita de Marza ¿Por qué? Nadie sabría distinguirme de Marza Es extraño que aquello Que nos identifica profundamente No resulte visible para nadie Ni para nuestros padres Esto Y este es el pájaro Este Vale, las fotos se van guardando aquí Vale, de acuerdo Pero ¿Dónde está el diario? Había un diario Y no sé dónde es Vale, a ver Nos ponemos esto Ah, bueno, vale La ropa interior ¿Pero dónde está la ropa interior? A ver, un momento Cámbiate de ropa interior Vale, supongo que me tengo que lavar primero, claro El baño está aquí Claro, claro Hostia, esto No se puede entender esta luz No es nada Con la puerta abierta Creo que sí El bidé Algo que Personalmente A ver Vale, en teoría Ya está, ¿no? Cámbiate de ropa Vale, coge el bolso Y vístete No tenemos nada por aquí ¿No? Está muy bien ambientado todo Es increíble ¿Y esto? Esto no lo puedo usar Vamos a vestirnos ¿Y si me pongo algo de Julia, tío? ¿Qué pasaría? Voy a probar Porque tampoco es bueno perder del todo nuestra identidad Al final nos vamos a creer que somos Martha O sea, vamos a estar convencidísimas de que lo somos Ahora ha empezado como una especie de broma Pero O mentira ¿Cómo va hoy, Irene? Son preocupada, padre Son preocupada, padre Son muy preocupada Habíamos encontrado Otra tracción de los partidarios En el bosco Proprio al lado de esta casa Que el lapo Lapo es nuestra pareja No, Irene No, Irene Non dica così La prego Non è possibile Conosco il ragazzo Nulla è impossibile, padre In questi tempi oscuri Nulla Quel ragazzo Neanche è venuto a salutare Julia Non si amavano così tanto Sarà terribilmente spaventato E poi Julia diceva sempre Sì, certo Diceva che erano solo amici Come no Lo sa anche lei, vero? Gli amici non dovrebbero fare certe cose, padre O sbaglio Ma le difendete tutti, è vero? Lei, mio marito, perfino la tata Che in fondo è una brava donna La tata Io credo che sia proprio la tata Ad aver fatto del male a Julia Con la sua malsana passione Per quelle carte Sono cose maledette quelle Spero che le abbiate fatte scomparire Certo Le tengo al sicuro in camera mia Mi deve perdonare, padre Devo lasciarla di corsa Sono venuti a prendermi Buona giornata Anche a lei, Irene L'acqua è involto nella morte di Marca Mia madre sta perdendo di nuovo la testa Come si può anche solo immaginare Una stupidaggia Ombra, a ver È un grande amico, è vero Ma che manie Le carte sono solo un gioco E soprattutto Sono mie Perché mai me le hanno prese A ver E perché non è venuto al funeral Perché non ha avuto la idea Che Giulia ha fatto questo Se crea che Giulia Sigue viva A non ser che lo avisaran Claro, ovviamente Si non le hanno avisato E non ha venito Esto è altra cosa Però se non L'apo piensa che Sigue estando viva Quindi A ver Vale, poi Quindi Tenemos que ir Cartas del tarot Ha coge mis cartas del tarot La tata e io Solemo jugar con ellas Quando era pequeña È verda Requisito Encontra le cartas Deben estar escondidas Però quién sabe dónde Podría empezar a buscar In l'habitazione De mis padres Vale Esta è l'habitazione De mis padres A seguito delle drammatiche notizie Che giungono dalla campagna In città L'arcivescovo Toccarelli Protesta contro i francesi I ritieni per prendere le farfalle Povere bestione Però quanto mi ci divertivo È proibito a chiunque Lasciare le case E camminare per le strade Della città di San Casciano Tutte le finestre Anche quelle delle cantine Come pure le entrate Delle case E gli androni Debbono rimanere chiusi Notte e giorno Si raccomanda alla popolazione Di trattenersi nelle cantine O dove queste non esistano Di recarsi nelle chiese Oppure in altri grandi edifici Le pattuglie delle forze armate germaniche Hanno l'ordine di sparare Contro le persone Che verranno Trovate sulla strada Oppure che si mostreranno Alle finestre Ripetiamo per chiarezza Nuova ordinanza Per la sicurezza Dei cittadini A partire da questo momento È proibito a chiunque Lasciare le case E camminare per le strade Della città di San Casciano Tutte le finestre Anche quelle delle cantine Come pure le entrate Delle case E gli androni Debbono rimanere chiusi Nocte e nocce Si raccomanda alla popolazione Di trattenersi nelle cantine O dove queste non esistano Di recarsi nelle chiese Oppure in altri grandi edifici De pattuglie delle forze armate germaniche Vale Tiene l'ordine Disparare la torcoguente Sobre il toque de quede Il comportamento De le persone Comandante alemane DS Vicenzo A Torri Número di telefono 1185 Vale, esto es el mapa Esto de aquí ¿Eso que es? ¿Un cartucho de escopeta? Ah, bien Hostias tú Una película tú En serio Hostia, parecía un cartucho Te lo juro La radio va tenuta siempre a... Mantenla la radio encendida En todo momento Te puede salvar la vida Saben las cosas a tiempo Sobre todo antes de que ocurran Hombre, no, claro Esto está claro Vale, esto es el mapa Esto es lo de las mariposas Que lo voy a hacer Para que me lo diga Vale, aquí tenemos Un cuadro a medio pintar Que es bastante perturbador Las cosas como son Esto es como un bebé Dentro de... Buah, tío, ya ves Madre mía ¿Quién coño pinta esto? Un bebé Ah, esto es lo de las... A mí me parece que no No hago nada que agitarla Mariposas A ver, ¿qué tenemos? Un joyero Ya Tú mira el rifle al lado De la cama, ¿eh? Y finiscono per discutir Fino a que el babbo No se ne va A jocare a la guerra A jocare a la guerra, tío Hombre Mirad esa ventana Qué chulo, ¿eh? Es que, tío, el trabajo Luminico Ojito, ¿eh? Está sobrado, tú Vamos a mirar por aquí La Romola 15 de julio 1944 Querida, señora Irene La tata Toma ya Pues no lo sé No sé, pero la llave está Vale, creo que la tengo, ¿no? A ver, ¿qué es esto? La habitación de la felicidad ¿Por qué han cerrado la habitación Y encuentran las llaves? Esto me interesa, ¿eh? En la carta de la tata No dice dónde dejo las llaves Tienen un llavero rosa Atados a ellas Atados a ellas Mmm... Dios Encuentran una nota En las casas de mamá No tiene ningún sentido El mensaje dice Querida madre Es difícil de contarte algo Yola está embarazada Como no lo estuviera ella Y quisiera incriminarla De alguna manera Pero, ¿cómo vas a hacer eso, tío? Y observa mientras se baña Verás que su barriga está creciendo Esto era para joderme O algo así O qué coño Es que no lo entiendo A ver Las cartas del tarot las tenemos Hombre, claro, ¿qué te va a decir? Este cartas son solo un estúpido gioco Para asegurarse e iludersi Pero iludersi es necesario ¿Cómo podemos vivir altrimenti? Gran frase Gran frase Bueno, gente Yo creo que lo dejaré aquí Ahora que tenemos esto ¿Vale? Creo que es un buen momento ¿Vale? Tenemos muchas cosas Menos lo del periódico A lo mejor ahora vuelve a estar En la de esto Porque, claro, realmente No lo sé Esto Ah, esto nada Está interesante ¿Vale? Ya tenemos las cámaras Del lago ¿Vale? Tenemos las cámaras del lago Tenemos que rever a las fotos A ver qué ha pasado realmente Aún no lo hemos hecho ¿Vale? Porque hoy hemos estado Un montón por el bosque Hemos estado Pues mirándolo todo Mirando los caminos que hay Los posibles senderos A ver si había algo Hemos encontrado un poquita cosa Y luego, obviamente Pues hemos tenido otra vez Esa pesadilla Con Con Martha Digamos Yo qué sé En el ataúd Pero parece ser que hay Un bebé de por medio Luego nos hemos levantado Con un montón de sangre En la cama Buah Es jodido De pelotas, tío Es jodido de pelotas Pero bueno Vamos a ver qué ocurre Si sacamos algo en claro De esta turbia historia La verdad Me está gustando un montón Muchísimo más Me está gustando Y creo que me va a gustar Conforme vayamos avanzando Me va a gustar más y más Por supuesto Si os ha gustado Por favor Dar un buen licazo ¿Vale? Para que Bueno, para que lo sepa yo Y también Pues para que YouTube sepa Que se puede esparcir un poquito más el vídeo Por ahí Que se puede ver un poco más Y continuaremos Con esta Perturbadora historia Aquí en el canal Y por supuesto Si queréis Pues estáis más que invitados Aquí en el canal Si os quiere gente Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!